Esta mañana también fue asesinado el diputado local de Michoacán, Erick Juárez. El diputado iba a la asesión del Congreso, iba en su camioneta. Dos personas a bordo de una motocicleta se acercaron, le dispararon. Las dos personas que acompañaban al diputado salieron ilesas. Calles más adelante, policías estatales detuvieron a dos hombres, que serían los supuestos asesinos. Estos hombres habían abandonado la moto, sus cascos y una pistola a unos metros del ataque. El secretario de Seguridad de Michoacán, Israel Patrón, informó que el diputado y su hermana, la presidenta municipal de Angamacutiro, recibieron amenazas hace dos meses por parte de un grupo criminal de ese municipio. Sin embargo, el diputado no denunció esas amenazas. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación del Congreso de Michoacán, Javier Estrada, dijo que el diputado le pidió al Congreso en julio que lo apoyara con una camioneta blindada, pero por falta de dinero no se le pudo rentar el auto. El diputado nunca justificó por qué pidió la camioneta. Erick Juárez era diputado del PRD, pero se separó del partido y era diputado sin partido. Descanse en paz.